¡Aplausos! Acá, con Juana va a entregar los materiales de Derecho Humano que queremos hacer que... ¡Aplausos! 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 Miren, vamos a terminar esta parte, la parte de Derecho Humano, y le queremos hacer entrega al compañero Marcel, para que se incluyan en lo posible dentro de la propuesta, la Plataforma de Derecho Humanos para el Siglo XXI, que es un documento que se realizó en el Congreso de Derecho Humano, donde obviamente participó todo el mundo de los derechos humanos. Y el material un poco que expresó el compañero Florencio desde el punto de vista de la legalidad. Así que, se lo vamos a hacer entrega. Bueno, primero que nada, un emocionado agradecimiento a ustedes por esta invitación, por esta concurrencia, por esta convicción, por esta voluntad. Es realmente un patrimonio de nuestra historia política de Chile, el trabajo que han hecho tantas personas en el ámbito de los derechos humanos. Muchas veces, a lo largo de estos últimos 40 años, y en estos 20 años que a mí me ha tocado participar más notoriamente en la vida pública, con alguna batalla, alguna lucha que hemos emprendido, me ha llamado profundamente la atención, la persistencia de todos aquellos que, y sobre todo muchas mujeres, estas mujeres que han buscado a sus familiares, a sus hijos, a sus maridos, a sus maridos, a sus compañeros, y en los momentos más duros, en los momentos de más desesperación que produce, porque tanto tiempo que hemos estado en esto, tanto tiempo que hemos intentado, impulsado, organizado, luchado. Yo recuerdo que cuando empezamos con los temas ambientales, el bosque nativo, las celulosas, y todos estos megaproyectos que son un verdadero atentado contra los derechos humanos, nosotros hacíamos, yo recuerdo tener en mi mente, esa práctica que cuando estábamos en tiempo de la dictadura, uno escuchaba por la radio cooperativa que los abogados de derechos humanos interponían recursos de amparo en ese entonces. Y como repitiendo esa misma práctica, nosotros lo hacíamos en distintos ámbitos de las nuevas tareas y de las nuevas batallas que hay que dar en nuestro país en relación a los derechos humanos. Pero yo también me preguntaba el sentido de eso, porque a veces la frustración lleva a preguntarse sobre la razón de esa insistencia, esa optimación a veces, esa sistemática tarea de invocar este derecho, y que los medios de comunicación, los partidos políticos, los líderes de opiniones, paulatinamente fueron callando. Y por eso que cuando uno a veces se refiere a la concertación y piensa en este conglomerado, no hay palabras, yo diría, para poder dimensionar la magnitud del daño que ellos hicieron. En esta campaña que hemos estado emprendiendo nosotros, hemos visto tanta gente, jóvenes, que trabajan, se han formado 350 comandos de manera autónoma. Gente, jóvenes que se conmueven, participan, trabajan, juntan su dinero. Pero esa tarea, esa esperanza, esa expectativa o utopía que hay en el corazón de tantas mujeres, de tantos jóvenes y hombres también, nosotros no la podemos traicionar. Y no lo podemos hacer porque ya lo hicieron una vez de manera catastrófica. Hoy día sabemos los niveles de depresión que hay en este país. Cómo los jóvenes se están suicidando. Ha aumentado tres veces el suicidio de infantes o adolescentes en Chile en los últimos 10 años. Tenemos una crisis de salud mental gravísima. Y no podemos, el maltrato de los niños, 70% de los niños son maltratados en Chile. Consumo de antidepresivos dentro de los más altos del mundo. La depresión, la angustia, las crisis de pánico dentro de las más altas del mundo. Dentro de los tres países que más recurrencia tienen de esos fenómenos. Eso tiene que ver, tiene mucho que ver, con el abuso, con la falta de respeto, con la no consideración de los derechos fundamentales de las personas. Y hoy día, hoy día que estamos en esta tarea, que a mí me ha sorprendido y me ha sorprendido de una manera, a veces con pocas palabras para describirlo. El hecho de que estén todos ustedes acá. Yo creo que esto da cuenta de que se ha ido restaurando una convicción de lucha, una certitud de que podemos cambiar esto. Y de que hay muchos que lo están entendiendo así. Y que probablemente vamos a dar una gran sorpresa política este año. Los vientos soplan en esta dirección. Y yo siento que los vientos flotan, porque nuestras velas flamean en la dirección que vamos. Pero en este momento es cuando uno entiende el sentido y razón de esa lucha. De tanta gente que recorrió estadios, centros de detención, tribunales de justicia, partidos políticos, embajadas, exigiendo el reconocimiento a los derechos de quienes estaban siendo encarcelados, torturados o exiliados. Yo creo que esa lucha no fue en vano. Muchas veces yo pensé que lo era. Y lo pensé porque veía a este país tan dormido, tan desilusionado, tan desesperanzado. Y esa desesperanza tiene que ver con la sistemática traición que ha recibido la lucha política de nuestro pueblo. Nuestra lucha, la de ustedes. Sobre todo la de ustedes. Porque la de ustedes, los que han estado involucrados en la cuestión de los derechos humanos, esa sí que ha sido una lucha dolorosa. Una lucha silenciosa. Tan pocas veces ha tenido repercusión en los medios de comunicación. Tan pocos políticos han hecho de esto una bandera de lucha y de trabajo político. Muchas veces han sido traicionados estas causas y estas expectativas y estas demandas que son absolutamente justas. Yo quiero decir una cosa. Del programa que ustedes me dicen, a ver si alguna de las cosas la vamos a tomar. Nosotros vamos a tomar todo eso. Hay muchas cosas de esas que las hemos dicho y hemos planteado muchas veces que, frente al problema de Mapuche, que una de las primeras cosas que vamos a hacer es poner en libertad a todos los prisioneros políticos Mapuche que han sido procesados por los antiterroristas. Y hoy día incorporo, a partir de hoy, incorporo en el discurso también a todos aquellos prisioneros políticos que durante la supuesta democracia han continuado su lucha en pro de los derechos humanos. Eso también será parte de nuestras primeras tareas que van a hacer. Pero también quiero decir que toda la propuesta que ustedes han, que la escuché atentamente, cosa que me cuesta a veces porque el cansancio y tantas cosas que uno escucha, de repente se fatigan los sentidos. Pero la escuché atentamente, muchas de esas son parte de lo que hemos planteado. Y ya les dije algunas de esas, el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, de eso me han escuchado hablar ampliamente. Pero también la preocupación particular, porque no se instala en Chile la impunidad. Esa cuestión a mí me parece una, no solamente por una cuestión de justicia, porque hay veces que la gente dice, no, no es justo que... Y otros dicen, no, pero mira, tenemos que avanzar, mirar al futuro. Entonces hay que, no hay que mirar el pasado. Pero yo, aparte de que no me parece correcto y no me parece justo, tampoco me parece productivo. Porque una sociedad que se funda sobre la impunidad, una sociedad que se acostumbra al abuso, simplemente es una sociedad como la que hoy día tenemos. ¿Se le olvidó algo, sí, para que lo incorporen ustedes? 15.000 niños en este país están viviendo en campos de concentración. Son torturados, abusados y violados. 15.000 y muchos más. Esos niños también hoy día son víctimas de la indolencia, del abuso, de esta cosa tan... a estas alturas estúpidas, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánto costó el costaneracente del señor Polman? Un caballero de dudosa reputación, credibilidad. 1.500 millones de dólares. ¿De dónde sacaron esos fondos? De las AFP. ¿Saben cuánto cuesta restaurar y recuperar a esos 15.000 niños? 750 millones de dólares, menos de la mitad de lo que costó el costaneracente. Esta sociedad chilena prefiere que el señor Polman, que es un abusador en todo ámbito y en todo sentido, un abusador, ese señor tiene en este país el derecho a construir una cosa absolutamente ignominiosa del punto de vista arquitectónico, faraónica del punto de vista económico, y que da cuenta, es interesante porque el otro día estuvimos apoyando una manifestación de los trabajadores de la salud que están en el hospital del frente, que era el ex hospital militar, que ya obviamente no es lo que es actualmente el nuevo hospital militar. Y ahí uno puede comparar cómo el país, qué prefiere el país. A un lado el costaneracente, al otro lado un hospital donde los trabajadores trabajan por sueldos indecentes, en horas extraordinarias que no se les reconoce, y donde claramente no está consagrado el derecho a la salud. Ese es Chile. Y por eso es importante, yo creo que si hay algo en lo que yo he vuelto a pensar a lo largo de esta campaña, sobre todo cuando pienso en esto de la construcción de la sociedad de derechos, que no se me ocurrió a mí, por supuesto, nadie inventó esta cosa, pero de alguna manera me aparece a mí en la necesidad del discurso, en la manera en cómo tenemos que presentar lo que aspiramos, inspirado en ese legado que va quedando. Yo recuerdo en tiempos de la Unidad Popular que nadie se atrevía a pensar que los militares iban a hacer un golpe de Estado. Se decía que eran institucionalistas, que era muy difícil que eran el paso, igual lo dieron. Pero hoy día ya no podemos decir eso. Ya han pasado 40 años. Podría haber quedado en el olvido el golpe de Estado. Podríamos haber hecho borrón y cuenta nueva, como les gusta siempre a los abusadores de derechos humanos hacer. Pero gracias a ese trabajo silencioso, pertinaz, comprometido, valórico, valiente, honesto, sobre todo a aquellas mujeres, porque uno recuerda esas mujeres que lo hicieron con su foto y marchando, caminando. Pocas mujeres. Pero con un legado, con una herencia y con un resultado tan importante como que hoy día, hoy día, esta sociedad chilena no se ha olvidado de lo que ocurrió. No se ha olvidado. Y eso es porque esa memoria del dolor y del abuso ha estado presente gracias al trabajo de todas esas mujeres. Yo creo que merecen nuestro reconocimiento. Yo por lo menos, para mí han sido fuente inspiradora. Inspiradora, porque cuando nosotros nos atrevemos a decir hoy día queremos construir una sociedad de derechos, tenemos ese ejemplo, ¿no? De mujeres que dijeron exigimos el derecho a que se nos diga dónde están nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros padres. Esa voluntad, esa convicción, esa fuerza para plantear el derecho al que tenían ellas y sus familiares, entonces nosotros también hemos sido nutridos, alimentados por esa voluntad. Por eso quiero hacer en esta noche ese reconocimiento y quiero decirles que para nosotros y nosotras y para mí en lo personal han sido inspiradoras. Me parece que son un valor, una fuerza moral que ha sostenido y que sostiene este trabajo, esta lucha que hemos estado dando y esta idea de construir de proponer un proyecto político. Yo dudé mucho de incorporarme en esto, no es porque no haya considerado que no es apropiado o porque yo era o no era la persona adecuada porque finalmente da lo mismo, creo yo. Aquí lo que importa y lo he dicho muchas veces es esto que está acá, es el que un discurso, un proyecto, un trabajo convoque, convoque la esperanza, convoque la utopía, convoque la voluntad, convoque el emocionar de las personas. Yo creo que si esta candidatura hace algo, es convocar todas esas cosas y ese es nuestro patrimonio. No tenemos banco, no tenemos prensa, no tenemos nada, nada de lo que tienen los otros, pero nosotros tenemos algo que los otros no tienen. Esta es una candidatura que ha levantado una épica de la dignidad y del derecho a vivir en paz. Esa es la épica que hemos levantado. Y se ha levantado, no porque yo sea el candidato, algo aportaré, digo yo, Pero aquí, sin el aporte de la épica, la voluntad, el corazón, la emoción, el deseo de transformar esta realidad que nos ha tocado vivir y que nos han impuesto porque ni siquiera la hemos elegido, si no fuera por los miles y miles, y yo espero que seamos millones, esta no sería más que una de las tantas aventuras que algunos irreverentes, inescrupulosos y, digamos, aventureros que han habido tantos, han emprendido a lo largo de la historia. No tengo nada en contra de esto de ser aventurero, de ser inescrupulosos, de atraverse, pero también quiero que esto sea real. Yo no quiero que esto sea, y por eso yo dudé y siempre planteé que no tenía ningún problema en asumir esta tarea, pero había que construir una plataforma política, que no bastaba con una candidatura, que aquí teníamos que hacer, trabajar a un pueblo entero. Y eso es lo que estamos haciendo, el movimiento Toda la Moneda que un día podrá llamarse de otra manera, pero nosotros tenemos que seguir después. nosotros vamos a ganar, ya ganamos, por si acaso, ya ganamos, le instalamos una cuña al sistema político, ya la instalamos, ya es un hecho que temen y se preocupan. A los norteamericanos fueron los primeros que lo dijeron, esta candidatura es de las anticapitalistas más promisorias. Estamos pisando fuerte, hasta Salazar lo dijo que no había dado dos votos al principio, ahora dice vamos pisando fuerte. Ligerito lo vamos a tener acá arriba, apoyando a la candidatura. Total digo yo que si votó por Frey podrá votar por nosotros, ¿no? No le va a hacer un daño profundo a su corazón votar por esta candidatura. Así que, bueno, eso es lo que yo más me importa decir. Yo insisto esto y a lo mejor puede ser majadero y puede ser que yo lo diga para la galería pero no es así. Yo tengo claro una cuestión, yo tengo claro que esto es política. Esta cuestión no es ganar el festival de viña. Basta con cantar bonito. No es así. Esto es política. Nosotros queremos tener el control y la conducción de la sociedad chilena. No nos equivoquemos con eso. Aquí no hay... Bueno, importan aquellos que creen que esto es una aventura, que esto es una cosa testimonial. Me parece bien que algunos crean eso y que se jueguen por lo testimonial. Pero nosotros estamos en política, ¿no? Esto no es religión, tampoco. Es política. Nosotros tenemos que tomar el poder. Que no nos equivoquemos en eso. Y por la misma razón que yo insistí en eso, no basta con que tengamos un candidato a presidente que más o menos saque 500.000, 600.000, ojalá un millón de votos. Nosotros tenemos que superar el millón de votos porque tenemos que entrar en segunda vuelta. Y si entramos en segunda vuelta nadie para que nosotros ganemos. Si nosotros entramos en segunda vuelta nadie para que nosotros ganemos. Aquí no cabe la estética de la derrota. Aquellos que dicen no, mira, bueno, va a estar presente. Aquí nosotros y además no solamente por una cuestión de que estamos en política y porque la política es la lucha por el poder y la disputa por el poder y tomar el poder para conducir a nuestra sociedad en la dirección que nosotros creemos correcta. Esa es política. Esto no es testimonio, no es religión, no es sacrificio, no es martirilogio, es política. Y la política significa que tenemos que ganar y tomar el poder. Para allá vamos, esa es nuestra convicción, no la estética de la derrota. Esos que creen que por ser el Cristo crucificado vamos a tener miles de adherentes y después de eso vamos a construir una iglesia y esa iglesia va a tener influencia. Eso no nos interesa, nosotros queremos la presidencia de la república, los ministerios, el parlamento, tenemos que entrar ahí. Y este pueblo de Chile tiene que ser capaz de autogobernarse. Para allá vamos, en esa dirección estamos encaminados. Y como es poder, y como es poder, no se interesa esto, la masiva presencia de un pueblo. Si no tenemos ese pueblo, si no tenemos el trabajo, la convicción, la voluntad y el esfuerzo de ese pueblo, no será más que esto una campaña bonita. Y tendremos mucha votación, no sé, nos entrevistará a lo mejor en Mercurio alguna vez, cosa que no me parece nada muy relevante, no importante, pero acá de eso no nos podemos equivocar. Y por eso es fundamental y es insolayable que nuestro trabajo sea al construir poder, poder popular, poder ciudadano, el poder del pueblo, soberanía popular. En eso estamos enfocados y abocados. Y como nos interesa eso, y como nosotros no estamos acá haciendo la de la del político moderno, ¿no? Porque aquí han cambiado un poco la forma de hacer política. Antiguamente, ustedes se acordarán, los políticos tenían una historia de lucha, de trabajo, de vinculación, estaban encarnados en un movimiento, en una clase social, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista emergieron de las luchas obreras. El Partido Demócrata Cristiano, de las clases medias emergentes, de los sectores vinculados al Estado, tenían, eran la proyección, el político, el Partido Político era la proyección de una lucha, era, por decirlo así, la continuidad de una lucha social que venía por siglos. En el caso del Partido Comunista y del Partido Socialista, 100 años de lucha desde la independencia hasta los albores de la revolución mexicana, de aquellos sectores subalternos que habían sido dejados de lado, no considerados, traicionados por las luchas de independencia, en que los subalternos, que son los negros, los esclavos, los indios, que se comprometieron en la lucha independentista, fueron después abandonados por una negociación entre las oligarquías terratenientes y los nuevos sectores políticos. 100 años duró ese proyecto. Esa lucha a principios del siglo XX, a partir de la revolución mexicana, empieza a fraguar, a consolidarse en proyectos políticos. Y en Chile fue el Partido Comunista y el Partido Socialista que emergen de eso. Hoy día los partidos y la... Partido Político, por ejemplo. Un señor que alguien le dice que tiene buena pinta, está casado con una... con una figura de la televisión, entonces, ¿por qué no eres candidato? ¿Por qué no eres candidato? Lo hacen candidato, no falta quien le pone las lucas, candidato. Después hace su partido, inventa su partido. ¿De dónde salió ese partido? De las ganas de ser presidente. De las ganas de ser presidente. A mí no me parece legítima esa forma de ser política. A mí me parece que lo legítimo en política es tener raíces, estar encarnado, ser el resultado de... Y esta candidatura es eso. Es el resultado de muchas luchas en las que no solamente he estado involucrado yo y yo de los pocos o he estado poco involucrado. He estado involucrado pero hay muchos otros que sí están involucrados. Por eso yo les digo recojo esta oferta que... O sea, estas ofertas. La mala costumbre la mala costumbre de... el lenguajear el lenguajear moderno, neoliberal. recojo este proyecto, estas sugerencias, estos planteamientos del mundo de los derechos humanos y lo hacemos parte plenamente. plenamente. Porque nosotros no inventamos el proyecto y lo damos a conocer a la ciudadanía y le decimos mire, este es el proyecto, vea usted qué le parece, si le gusta o no le gusta y si le gusta cómprenlo porque lava mejor la ropa. No es así. Nosotros lo que intentamos es recoger la historia de lucha de aquellos que han estado durante muchos años comprometidos en una épica, justa y necesaria tarea para cambiar nuestro país. Y la cuestión de los derechos humanos para nosotros es sustantiva y fundamental. Y la recogemos por eso, porque entendemos que esto es una plataforma en la que la historia de los últimos 40 años quiere reflejarse y quiere contribuir al cambio político que Chile necesita. lo hacemos por eso, no porque estamos nosotros sometiendo a nuestros expertos las distintas recomendaciones que nos hace la sociedad civil. No es esa la lógica de esta candidatura, esta candidatura intenta ser el espejo, el resultado, la conclusión, el corolario de una lucha de muchos años y por eso recogemos la demanda de los estudiantes, la demanda de los trabajadores por terminar con el código laboral, la demanda de los trabajadores fiscales por terminar con el estatuto administrativo y cambiar esas cosas porque los derechos de la persona ahí no están consagrados. Así es que lo que quiero decir es que si nosotros no tenemos el poder ciudadano, por eso me importa recalcar eso, la presencia de ustedes acá, que es absolutamente importante, absolutamente necesaria para este proyecto, si no contamos con el apoyo, no tenemos más poder que ese, ese es el único poder con el que contamos para hacer los cambios que Chile necesita. El otro poder, el de las multinacionales, el de Luxic, el de Mate, el de Angelini, el de Piñera, son los poderes que hoy día comandan nuestra sociedad. Si nosotros queremos hacer algún cambio, necesitamos un poder ciudadano, necesitamos la voluntad popular expresada en la cuestión política y por eso decimos no nos interesa el voto pasivo, queremos el voto activo, comprometido y movilizado, el voto movilizado. Esa es la única garantía que nosotros podemos dar para que esa lista, ese proyecto, esas propuestas, esas demandas, esas aspiraciones se puedan materializar. No basta la voluntad de un presidente que la tiene y yo por lo menos lo único que puedo comprometer en mi propia voluntad de ceñirme en estricto rigor a la voluntad ciudadana y al mandato popular de cambiar Chile en la dirección de los derechos fundamentales, su reconocimiento, su respeto y su inmaculada presencia dentro de la vida pública de nuestro país. Es lo que puedo comprometer pero esa es una fuerza que no alcanza para hacer los cambios necesarios. Nosotros necesitamos la fuerza y la voluntad de un pueblo organizado, movilizado, consciente y comprometido. Eso es lo que tenemos que construir. La gran tarea hoy día es llegar al 17 de noviembre no solamente con muchos votos sino que con un movimiento político que le permita a Chile incorporar a los trabajadores, a los pescadores artesanales, a los estudiantes, a los trabajadores mineros, a los intelectuales, a los profesores, a los que han luchado históricamente por los derechos humanos, a los trabajadores fiscales, a todos ellos que a partir del 17 de noviembre en los próximos años ya no pueda esta política, este país, los gobiernos futuros dejar de considerar estas temáticas y estas preocupaciones porque vamos a tener el instrumento político suficientemente sólido para hacer valer en las calles, en la prensa, en la organización, en la movilización el interés público, la voluntad popular y la voluntad soberana del pueblo de Chile. Por eso les agradezco, también reconozco, quiero hacer este reconocimiento a quienes han hecho ese trabajo y agradecerles profundamente el apoyo que es absolutamente necesario, lo agradezco como apoyo personal porque igual esto no es ninguna gracia, tiene sus encantos pero también tiene sus dolores y tiene sus miserias y la única manera de sostener esto y es lo que yo digo siempre si estamos vivos y si seguimos avanzando en esto es porque recibimos el cariño, el apoyo, el afecto, nos vamos llenando de la utopía, de la voluntad, de la esperanza de miles y miles de chilenos y eso es absolutamente nutritivo, necesario, fundamental para darle curso, espacio y continuar con esta tarea. Pero insisto, esto entiendo es un apoyo a la idea fundamental de crear un proyecto de país, un movimiento político que le dé la fuerza suficiente a esta idea para que algún día podamos materializarla. Así que muchas gracias y espero que nos encontremos en la lucha como siempre y en la moneda el 11 de Moreno. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!